y vamos a ver qué onda, si veo que no voy bien como SWAT me cambio a demo y este mapa al principio va bien SWAT, ya lo último viene muchos pesados va a rendir más un demo capaz, si, si me corre bien vamos arriba ¿no? o acá abajo podemos estar... son las primeras la primera dale dale ¿de dónde sale bajo metralla? si me huyó ya que estoy de comando ¿de dónde sale? acá en todos lados, o sea no hay un lugar específico si, la verdad, van por todos lados ¿estamos todos parecidos? si, si buen disparo un buen comiendo, pero que dan sets un poco más una puntería con el arma ¡Suscríbete al canal! 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 Pero quejas de mierda, con esa arma de mierda también no la puedo mirar, todos los tiros que le tengo que meter. Mira Tony donde se mete, en los lugares más raros. ¿Quién quiere ayuda, si se está...? ¡Ay la puta madre! No! 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 Vamos a cortar los tracodeos! No! 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 Mejor así. Buena puntería, colonia. La reposo. ¡Se está quemando! ¡No te cubro! ¡Mantén la calma! ¡Fueres! Es cuando los últimos se vayan al garete. Abriré la cápsula de venta. ¡Alma de donde vino esa! ¡Estoy recargando! ¿Cómo te tiras de por ahí? Deja que lo arregle. ¿Quién quiere ayuda si se es tan bueno? ¿Qué onda que le escucho? ¡Perfecto! La cápsula está abierta. ¡A reabastección! ¡Uh, sí me alcanza! ¡Al pedo me tiro de la carrera! ¡Aca arriba! ¿A dónde se han pirado? ¿Hay algún ahorro para mí? ¿Para la metra? Muy temprano todavía. Gracias a la 3. Coco, ya está. Listo. Gracias. ¡Otra! Pero esto es el ojo del huracán, amigos. Che, me anda como una seda el mapa. ¡Rápido! ¡Los sed se acercan! ¡Eh! ¡Macro! ¿Qué pasó? Te publicaste el video que entregaron mi asterisco por la victoria. ¿Viste? Al agua, Harry. Por la gloria puse. ¡El que está de bueno, boludo! Se ve justo cuando el bicho te tira y se cae él también. Muy bien hecho. Che, hay un SMG acá. Toma médico. Macro. No sé, estaba ahí tirado, mirá. No sé, estaba en la puerta. Ah, no te puedo creer, boludo. Esta arma atropeada es la que la completó. Sí, te juro, la agarré. ¡Qué porrón, cabrón! Después de vendérmela, tenela y vendérmela de mala plata. Porque va a matar poco. Tenela, tenela. La de que a la boca arriba. Mirá que raro que esté esa arma, ¿viste? Porque en el juego base nunca está esa arma atropeada. Me parece que pistola hay. ¿La pueden agregar? Sí, la verdad. La dejaste arriba, a ver. Sí. ¿La agarraste? No. ¿La tiraste abajo? No, no, no la tiré. ¿La agarraste vos, Tony? Lo tengo yo. ¿Qué, la querías? No, no, después que me pasen plata, eso quiero. ¿Hay mal que donde vino esa? Va a ser que está muerta. ¿Está visible? Buen disparo. Bueno, acá ni lo llegan, no sé. ¿Quién quiere ayuda, si se es tan bueno? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Estoy volando. Es que no se ve el caja a veces, guarda, tira de atrás de los árboles. Eh, ¿cómo la digo? ¿Qué cosa? Eh, ¿te ayudas? ¿Te quedaste trabada? Sí. ¡Otra vez! ¿A dónde estás, boludo? Ah, te bugeaste. Me huye, boludo. Cuidado, recargando. A ver si te pongo ahorita. Sí, me puso lo mismo en el Borderlands. Me puso lo mismo en el Borderlands. Me puso lo mismo en el Borderlands. ¿Qué es eso? Y en casi todos los Zets están hechos paquillas. Muy bien. Podremos reabrir la cápsula de metal. Qué roche. ¿Y no te dejas salir para nada? No, para nada. Metele suicidio. ¿Te agarramos el arma? Sí, sí. Tactical. Toma. Toma las armas. Ahí tienes las armas. Agarren. Agarré. Agarré tú en SMG. ¿La de Tony? No sé. Agarré una de ese rival. No, mirá. ¿Este es el mapa? Sí. Creo que dropeó la de SMG. Ah, sí. La tengo. Tengo. Tengo todo. Tengo todo. Tengo todo. Tengo todo. comía las armas el otro día. Si dropeaba dos, una me desaparecía. Al instante, eh. A ver, mira, te dejo acá, Tony. A ver, ¿dónde estás? Ah, está muerto, es cierto. Sino Fener. Acá, acá. Espera, ahora está una. Me alegra verte de una pieza. A la cápsula por equipamiento. Ahí le dejé las pistolitas. Me encanta que todo salga. ¿Qué? ¿Desapareció una? Ah, está en la otra. No, creo que se metió en la piedra. A ver, fíjate. Agarrate a las dos. Te lo has ganado. Ahora gástalo. Te comió una. Comió una, entonces. Toma, Macroft, voy a la quita del rifle. ¿Alguien necesita algo de dinero? Salud. El mapa te comió. Ya te voy a agarrar. Ahí está, ahí está. Llegué, llegué, llegué. Gracias, gracias. Vamos, ¿eh? Toque, 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 toque. Todos con munición. Te lo has ganado. Ahora gástalo. Listo, gracias, gracias, gracias. Obviamente que ya saben cómo termina. Cerrar la cápsula. Gracias a vos. Muy bien. Cápsula cerrada. A por los sets. Están en las últimas chetas, ¿eh? Sí, pero mirá el casco que tengo editado, papá. El casco que tengo editado. Avisen abajo, ¿eh? Que le estoy dando una mano acá porque nos viene mucho. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Dicen cuando vengan allá arriba los grandes. Dale. Uh. ¿Qué pasa que te caes, Tony? No sé. La verdad tiene, Tony. La vida cero. La vida cero. Me quedo atrás. Qué día que te cambie, Tony, de clase. Pistolero acá es un bit que va a mostrar cerrado en el lugar. Sí. El problema es que... ...me anda más o menos un tonelante. Ah. Está listo para correr, entonces, este pistolero, me parece. Sí, parece. No está mal, parece. Acá te hace la idea. Digamos que es un calentamiento. Uy, dejas, cuidado. ¿Qué es eso? ¡Ahí está! ¿Quién quiere la ayuda? Si eres tan bueno. Uh, me he dañado. Me quedo. Como me encantan las nuevas miras del médico. Qué vieja me la puso, eh. ¡Ahí está! Ahora sí. ¡Cargador nuevo! ¿Quién quiere? ¡Más bien! Perfecto, me voy a dejar antes. ¡Más bien! ¡Venga! ¡Te hago una raza nueva! ¡Buenas punterías, colega! ¡Colega! En cuanto los últimos se vayan al gallet Abriré la cápsula de venta ¿No vieron ningún gigante? ¿No digo? No Qué raro, che Aunque sea un Scrain o un cuarto, te largas Deja que lo arregle Joder, ¿allá me colaste? Y papá, tengo calibrado Mucho de aquí era allá, mejor Tengo Lightbot puesto Tira que era chitero No, pero no te veo Pero la mira solo te apunta ¿Viste qué te dice? Sí Cuando está tarjeteado el compañero Una vez jugué con un plato que tenía hacks La cápsula está abierta A reabastecerse No, qué asco Un buen día de trabajo y sin incidentes mortales Todos los seres que se le acercaban se molían solos Y sí Si hay atos, botones que los liquidan De mierda Un poquito más de bala Pero más al costadillo Toma, guita, guita Tengo que entrar muy pronto Gracias Me alegra verte por aquí No me manches de sangre Y esto estoy lleno, eh Así no se responde Así no se responde Gracias a vos Gracias Ahí está Y si el retruca También retruca Gracias a vos No, gracias a vos Se acercan ¿Qué os queda con tag? ¿Qué se ponían? Truco No, no Truco a vos El descanso se ha acabado De vuelta al cubo Agarón a mitad de camino Más sed se acercan ¿Qué es el docecito? Vamos, gestero ¿Viste eso? Ah, sí, sí Que lo voy a jugar De lo lindo ¿Qué dice? Ese te veo por jugar con Rae Te veo raro Con ese personaje La tecla de misión tiene Ah Pero de ayer estaba O no, hoy estaba Jugando Me tocaron los dos días seguidos Oh, que sal A mí me tocaron dos días seguidos El verso, boludo Que sal Tony grita, eh Porque te pierdo de visión a veces Tony el callejero Venga acá arriba Ah, está callejando el Tony Te ha eliminado De la noche Háblalo para el kinoto Eh, pistolero no mata nada Sí, ya sé, es verdad Sí, sí Había más click que yo Menuda paliza Pero aún quedan unos cuantos Es más, Tony Yo creo que a vos Te conocí en un mapa de De egipcio De pirámide ese Que vos te ibas solo del grupo Me acuerda Que me decía eso Que el pistolero no Que estabas apartado de todo Es que me gusta el pistolero Pero hay pocos mapas que aprovechan O sea, no vas a estar en Biotic Lab con pistolero Me la puse igual, boludo Esto ya es una mentira Le salto el tiro y me lo pone igual Oh, no, fine Bien, Dinastro se lleva a la primera Cargador nuevo Atrae los pinos encima está Che, va a venir algún screen alguien Mira lo que hice Es para eso Me parece que se están apiadando No quieren arruinar De cumpleaños al amigo Acá que cumple Ya hay una katana acá, eh ¿Qué onda? Sí, mira Mira el pueblo Nada que ver con el mapa de anoche Sí, pero el mapa de anoche Tony, ¿leíste en el whatsapp? Hay otro mapa del mismo como evolucionado Uh, lo desconectó Ah, no, lo mató Eh, hay... Yo estaba arriba de la montaña con ustedes Y el lag debe ser What the fuck Che, alguien que agarra la katana Eso se guita gratis, dale Estamos todos llenos Me parece Total, le damos plata al Tony Vamos a la mercaderia Me he encontrado un arma Acá de qué coño de gordo Queda un gordo Ahí está No sé ni dónde morir Morir acá abajo Me voy a curar a tus compañeros de equipo Me voy a curar a tus compañeros de equipo Me voy a curar a tus compañeros de equipo Me siento como nueva, cariño Me siento como nueva, cariño Mejor de momento Esto se convertirá en un... Lo voy a petar Me falta tengo 600 Bonjour Venida por vuestras herramientas ¿Alguien necesita dinero? ¿Quién quiere algo de pasta? Lecciones finales, gente Los enemigos se acercan Ya está hecho Voy a cerrar la cápsula Tengo que agenciarme un tocadisposo Hay un montón de viniles Bueno, no vino ningún escredo, ¿cierto? Sí, sí vino Tiempo agotado A matar Sets Otro lo mató Arca Y otro lo meté yo Ahora sí, eh Ahora sí, eh Estamos... Arca-sillón Eh, eh, eh Es una preferida, colega. Chaves, se me bajo si vienen... ...Mescraic algo. Deja que lo arregle. Al fondo viene Mescraic. Si, lo vi es carril. Es... ...es presa de carril entonces. No está mal para empezar. ¿Sabes que le pegue en la mano, boludo? Jajaja. Puntando y le pegue en la mano en lugar de pegarle en la hit. Joder, joder. Qué perro. Joder, joder. Qué linda toca que me puso. Joder, joder. Best bloody army in the world. Recargando. Eso es. ¡Házmelo! Yo siempre me gusta. ¿Ahora sí? Sí. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡En el blanco! Me pierdo de ayuda, si se es tan bueno. ¡Uy! Me quede tra... Se me laggeo. Se me congeló. Pero tengas cuidado ahí que es el triángulo de las Bermudas ahí. Yo el otro día que hace mi buggeo ahí en la putita. Física. Física Harry. Ahí está. En cuanto se haya acabado, realice la cápsula del mercader. Física Harry. Física Harry. Física Harry. Física Harry. Ahí está. Queja de mierda, no lo veo Me alegra verte de una pieza, a la capsula por equipamiento Te mantienes de una pieza, genial Entra en la capsula y mejora tu equipamiento Bien, atentos, estarán aquí en un tris Si no nos queda tiempo, hay que decidir Me alegra que uno de ustedes quede sus pantas antes de esto Gracias Muy bien hecho, pero no me gusta esta paz Estoy cagando yo Allá en la punta era, donde está Tactical hay un poquito al lado Necesita munición, Tony ya está munición 50, 50, 50 Uy, yo me fui creciendo que tenía todo No, me falta para la M16 Ah, sale, sale Exploration Demolador Y tampoco podía agarrar porque estaba cerca de esta Comaña, les daremos caña, gente ¿Qué necesitabas? Guita para la M16, boludo Si Oh, perdona Dormí Si Se cambió Y el RPG te consume Hace rato que no estuve Ibe Ah, es la séptima ya Ficheado, no sé dónde, atrás Acá Son cuerdas Dice acá abajo, eh Tírame, set time, por favor Set time, tírame, por favor Y eso Muy bien Y ahora, a acabar el trabajo Alguien Deja que lo arregle Mejor Me estoy recargando ¿Quién quiere ayuda, si se es tan bueno? ¿Quién quiere ayuda, si se es tan bueno? ¿Quién quiere? Me creí acá, eh Largo yo estoy baranda counter, alguien hoy te vi que estaba bajando el counter te dieron de comer o el tactical ¿como como? te dieron de comer o siguen intacta el calibre... mitad de mitad, mitad de mitad porque hace bastante que no puedo depende de la costum flash para acá, se lo cago tiró por alguna razón no le sirvió, no sé por qué ah, es que venía otro triple scraggs se están hechos pa' aquí ya ay me tiraron LOL jajaja aludó, no tiró esperame Macraff, no estás malo vaya no, 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 no hay hack de mierda, no le rompo el tanque a puta madre boludo cambio para atrás voy para atrás que cagada me tiraron de arriba boludo, que nos tiraron de arriba y yo te estaba por decir esto viene re pancho que pelotudo que mapa de mierda boludo mira, 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 mira como estoy volando pero boludo, me tiraron un gomazo que me revolcaron para atrás si, a harry también mira, mira, me muero uuuh, de pedo que mancha que deja boludo esto a vos también te tiró si, si estaba al lado de ellos me tiraron las botas, verdad hijo de puta boludo espera, nuevo cargador y no me curados boludo si me curados pero si, me dejaron degollado estaba lleno de haas abajo encima ahí se iban que el flash no sirve se cerro la puerta boludo fijamos el rail esto mejor así eh, espera que eso alguien se lo puede llevar cuando hago yo alguien tiene una arma? si no la buscamos no hay drama no hay drama creo que aparecemos acá nomás dejalo ahí para que no pasa nada ah que si y eso es solo el primer plato puta madre después la metra mía no se si esta mira manta a las aires eh gata la nueva ya fue perfecto la capsula esta abierta a reabastecerse y el arma mía no esta que hombre te tiro guita cham eso no es gratis sabes? o saquen amo de cos desaparecio la metra mía boludo que onda guay quien pidio guita che? tomen tomen aca che la metra la metra del medico no esta boludo he venido a comprar directamente dale alguien necesita algo de dinero no hay sets en el punto de mira tengo que cerrar muy pronto y dano amo de paso metralladora mira el centro ahí saquen saquen me agarren todo ya feo boludo la plata ya listo llegue parecia que a eso lo invito yo parecia que a eso lo invito yo parecia que no pero chupo terrible mamada no me acerco mal culpado no no mas que nada si ven los has matenlos de una concentren el tiro adelantado al has no se todos tenemos munición suficiente venia re fácil la cosa viene el 7 no mataron si se es tan bueno quien quiere ayuda si se es tan bueno si se es tan bueno mira ah que es tensión por dios place van aca, doble son dos en teoría es triple hay otro abajo, está trabado ahí viene otro atrás, perfecto si, eso Scrake estoy bueno siempre me encantó matar un Scrake así gracias es hermoso, viste ay dios te sentís potente encima hay algún mejor que disparar infinito si tiene slow motion deja que lo arregle no 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 acá atrás, acá atrás la resta guardia Voy atrás. Set time, por favor. No veo nada. Set time, set time. FK, FK, FK. FK, FK. FK. Craig. Esta puerta de mierda no se confía en atrás, che. A veces no. No, esta mujer y la post, pero ahora no tengo más a repetir. En cuanto los últimos se vayan al galete, abriré la cápsula de venta. Estoy recargando. Hay otro acá. ¿Alguien necesita un arma? Arma aquí, si alguien la quiere. Buen disparo. Queja de mierda. Queja de mierda. ¡Vamos! Vx... 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 A la cápsula por equipamiento. Has perdido a algunos compañeros. Intentad cuidaros los unos a los otros. Che, impresionante este mapa, eh. No baja nada los FPS. No sé qué pasaba el otro día. Ahora cástalo. No basta. Estoy forrada. Andad, andad con plaza. 30 segundos. Que si no nos queda tiempo. Hay que decidir... Monetástico. Lo estamos petando, me mola. Menos charme y más atención. Que hay mapas que no han llevado... Lo de Killyfrog clásico, una hora y media, una hora y veinte. Que son más espacios. Que son más espacios. Todos tenéis brazos y piernas. Si, está en el puente. Ya va, vos sabes que jugamos. A matar sets. Si, es el... Más lento que pasa. Es horrible. En el puente. No, no. Es horrible. No, no. No hay nada. Harry debe tener un escenario Fleshpaw aca Buena punteria, colega Fleshpaw Medio Guadalajar Cargador nuevo ¿Para sí? Menuda malicia Pero aún quedan unos cuantos Disfruta El green tank, caray Espera, nuevo cargador introducido No ¿Se desconectó? Oh oh, no te modemos justo ¡Cuánto biche de mierda me viene! ¡Para! 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 ¡Claro! ¡Ese está acá! ¡Pasa con nosotros! ¡Para! ¡Para! Deja que lo arregne ¡Ahem! ¡Para! 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 ¿De dónde tiran los JAD de mierda? Hijo de puta jajone, eh ¿Se acercó? ¡No! ¿De dónde tiran los JAD? ¡Si hacia la derecha! Se creen abajo, la puse ya. Otro más subiendo, subiendo. Acá cae en FP. Buenísima, le cerraste la puerta, boludo. Yo mato a Terech, che. Tiempo, sed, por favor. Recurpen, recurpen. Estoy sin granada, bro. Deja que lo arregle. Mejor así, deja que lo arregle. Estaban todos en coma, loco. Si. Menos más que me guardé las granadas al final, tiré todas las granadas. Así cobernan las tiré. Creo que Oli se fue de un costado y se las tiré justo. No, ¿sabes qué pasó? Me pegó, me distraje y vino el filtro y me sacó volando. Pero era cantado que iba a pasar eso. Ya no iban a rebalsar. Me creí que acá. Ya pasó la oleada dura. No, 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 no. Pero al FP le cerra te exputo la puerta. Justo. No, 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 no. Ese era el último. A la cápsula indicada a reabastecerse. No te creas que no he visto como los curabas. Muy bien. No te creas. Pues yo prefiero un concierto de los Demon Hunter. No sabí como se afa el motor ahí recién. Tenemos que hacer más, pero no vamos a ver. ¿Sabes qué es lo que pasa? En internet. Viste que Oli estaba usando los mutadores en el server. Ah, ¿te está afectando? Si, porque parece que se quedaron trabados en la descarga segundo plano. Listo, chicos. No sé si me entiendes. Pero me afecta con el lag, abo. Tengo que apagar la cápsula. Muy bien hecho, pero no me gusta esta paz. Puede que hayamos asustado a los demás. Claro. El descanso se ha acabado. De vuelta al curro. Más sed se acerca. Ahí estoy como para que Napoleon. Ya Spawnear. Ya Spawnear en Skrek acá. Es que en el... Ahí cayó. Qué lejos que quedamos, loco. Rápido. Uh, Spawnearon arriba, che. Vale, Spawnear. Acá viene, acá viene. Acá viene con el comando, ayuda. Verá que flasheo, flasheo. Qué mentira. Qué hijo de remir puta. Moriste la puta madre. Tienen ganada, tienen ganada. Bien. Está, boló, boló. Yo le vacío todo el cargado de la escopeta. Si, yo también. Como se la bancan la FP. No se ve. Puta, me están llamando de Discord y no pienso minimizar la puta madre, lo dejé abierto. Mira, el Discord lo odio, hace mucho ruido. Lo tenés que configurar bien para que no te molesten las cosas. Ahí mirá. Pi, ti, pi, ti, pi. Así la musiquita. Si, me enloquece. Puta, y conociendo a Flak West me va a spamear la llamada. ¿Y de qué? ¿De killing floor? ¿De qué? No, del counter. Jajaja. Ahí está, se cayó. Encima en el peor momento, viste. Me estaba llamando de vuelta. Llamá, flaco, llamá. La puta madre. No puedo contestar, estoy concentrado en el juego. No le voy a dejar al team. Ahora no. Acá. Me da la vida ahí les pate. No, 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 no. Odi a mi? Y del players. Por mierda, me quemo. Me voy a**, joder. Gil de ayuda. realmente vous semble. El fueron rechados. Felicidades. Merida y Abigail. No, Donald. La. Che después del MBO que me invitaron amigos de la escuela a jugar Que hace mucho no juego Si todavía con ustedes hay para rato Me parece que viene la oleada dura Ahora si en la ultima parte Triple flash bomb te aseguro Viste eh, viste Les dije Eh, tire, tire, tire que lo rico no No, aquí no rico no hay Puro bajo Che No, no vi cerrar la puerta Te trabaste vos con la parte de la izquierda Estaba a la izquierda Si Vamos, cuando se haya acabado, reabriré la cárcel del Mercader Si Es que yo no soy de... Te hayan quedado Más cruel Elle Jol 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 Más Jol Más Jol Jol ¿Qué crees que acá? Me cambio Me alegra verte por aquí No me manches de sangre y nada ¿Alguien quiere plata, tío? ¿Alguien quiere plata, tío? No, no, soy Bruce Wayne ¿Quién quiere dinero? No, necesitan un poquito Queda poco tiempo, bitch Bajate, soporte Porque ahora viene el boss Ahí tienes Tiempo agotado A matar Zex Bueno, soy la única esperanza Uy, este perro, eh Escuchen, tengo el C4 Si ahora lo marco Tengo cuidado con los misiles de frente Ahí viene el largo, acá Ahí viene el largo, acá Ahí viene el largo, acá Jajaja Ah, estoy sufriendo Jala, güey, ahí está A ver, pero aprovecho que se va a curar que lo voy a desinimizar Atrás Ahí está, por fin lo saqué Ahora, está el punto de la guerra A ver si con alguien de mi tamaño esta un poco Ahora si Está el punto la guerra Está el punto de la guerra Si queréis quitarme el poder, me da... Oh, oh, ole. Una genética superior, 100. No, no, no. Ole, dale que lo estoy tanqueando. Está acá, está por acá. Está subiendo. Acá viene, acá viene, acá viene. Ahí va para ustedes. Salgan de ahí. Vení, vení, vení. Vení, ¿dónde estoy yo? Ok, ahí voy para allá. Acá viene, vení. Ahí, ahí, acá. Mirate que hay granada. Ahí hay granada, ahí hay granada. Atrás de granada. Uh, de peor le estuñé. Tira en ese 4 ahora. Buenísima. Este Tony es un hijo de mil. El vago ya se confía que lo van a curar, viste. Nunca le saca la genética, le sigue tirando. Ya sé, Tony, cómo jugar. Un buen médico me tiene que curar, dice Tony. No tengo que curarme. Ya veo. Ya sé sufrir, puto. Bueno, che, me voy a jugar con amigos que invitaron. Eh, voy a ver si siguen jugando más tarde. Bueno, chicos. Nos vemos. Un saludo.